Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a estar relatándoles 5 historias de hoteles embrujados. Así que sin más, comenzamos. Hotel número 1, el Mesón de Jovito. Zacatecas es una ciudad colonial por excelencia y conserva gran parte de sus edificios históricos, entre las que se encuentra el escalofriante Hotel Mesón de Jovito. Esta antigua casona, construida a principios del siglo XVIII, fue una casa de familia, un albergue para comerciantes que estaban de paso, refugio de zapatistas, vencida popular y ahora un lujoso hotel del renovado centro histórico. Es famoso por ser uno de los hoteles con mayor actividad paranormal en todo México, según los expertos. Cientos de huéspedes llegan con la sola intención de pasar una noche en vela para percibir la compañía de seres fantasmales, escuchar las risas de niños imaginarios saltando sobre las camas y los pasos y el relinchar de los caballos en lo que ahora es el bar Muleros. Por si quieres sentir en carne propia una presencia que te despertara en increíbles escalofríos, reserva la habitación 107, donde se dice que cerca de las 4 a.m. falleció el ex propietario Don Jovito. Hotel número 2, el Hotel Stanley. ¿Quién no se ha visto una y otra vez el resplandor de Stanley Kubrick mientras sueña con caminar por los misteriosos pasillos del hotel e ingresar un día soleado al laberinto? Este hotel, de 140 habitaciones, ubicado en East Park, Colorado, tiene poco más de un siglo de historia, pero muchos sucesos tenebrosos encima. En los años 70, el novelista Stephen King visitó el hotel y fue tan la sorpresa de una noche allí, siendo él y su esposa los únicos huéspedes del lugar que inspiró a escribir la novela El Resplandor. Tres años después de esta, fue llevada al cine y desde entonces el lugar se ha convertido casi que en un centro de peregrinación para los amantes del horror y lo paranormal. ¿Y cuáles son los principales fenómenos que perciben los visitantes? Los de siempre. Risas de niños, melodías de piano, ráfagas de viento frío y cosas que se mueven solas. Hotel número 3, el Parador de Limpias. Limpias es una pequeña localidad ubicada en el norte de España, a orillas del río Azón. Y el Hotel Parador es un antiguo palacio del siglo XX, que lleva décadas siendo habitado por tres espíritus. O por lo menos, eso dicen algunos huéspedes y cazadores de fantasmas que han llegado hasta el pueblo de Cantabria para visitar e investigar este hermoso hotel. Uno de los fantasmas sería Margarita, una mujer joven y rubia que toca el piano y falleció a los 29 años de pulmonía. El otro, su hijo pequeño que suele estar con ella. Y por último, uno de los trabajadores del lugar. Las historias de quienes han pasado unas noches en el Parador de Limpias no llegan a ser aterradoras o siquiera tenebrosas. Así que probablemente si llegues hasta aquí y no sientas más que algunas travesuras, que aunque te sorprendan, te dejarán dormir en perfecta calma. Hotel número 4, el Hotel de Langham. Ubicado en el centro de Londres, una ciudad que por su mismo clima y paisaje inspiran escalofríos e introspección. Fue construido a mediados del siglo XIX y por sus habitaciones han pasado personas tan famosas como Oscar Wilde, Diana de Gales y Mark Tawain. Pasó al alojamiento de lujo a ser sede del ejército británico, alojamiento auxiliar de las cadenas de medios de BBC y hasta a mediados de los 80 nuevamente un hotel sofisticado marcado por la historia. Pero tanto movimiento no pasa sin dejar huellas. En este caso, parece ser la de espíritus que por alguna razón todavía molerían los pisos de Langham y disfrutan abriendo llaves de agua, encendiendo o apagando el aire acondicionado y haciendo lo mismo con las luces. Los testigos no solo son personas atraídas por lo paranormal, sino selecciones enteras de deporte que pasan aquí unas noches y no quieren volver jamás. Hotel número 5, el Gran Hotel Bolívar. Llamado originalmente Hotel Ayacucho, que en Quechua se traduce Rincón de las Almas. Este edificio fue construido en el centro de Lima hace casi un siglo, pero en los años 70 se vio en la obligación de cerrar sus últimos pisos. ¿La razón? Demasiados sucesos paranormales que generaban terror y comenzaron a orientar a toda la clientela como a los trabajadores. Este hotel se construyó con el objetivo de conmemorar el centenario de la importante batalla de Ayacucho. Inicialmente tuvo tres pisos, pero debido a la buena fama que tuvo en el gremio de artistas, políticos y personalidades reconocidas de Perú y la región, menos de 10 años después ya había aumentado su altura a cinco plantas. Sin embargo, algunas tragedias y sucesos sin resolver dieron paso a fenómenos que poco a poco fueron empujando a los humanos fuera de los dos nuevos pisos, que hasta la fecha permanecen completamente cerrados. Bueno amigos, eso han sido todas las historias de hoteles embrujados que tengo para ustedes hoy. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartírselas a todos tus amigos. Así apoyes mucho al canal y este video puede llegar a muchas más personas. Bye!